Hablemos de Pablo Lai y este caso que está dando otro giro que sigue complicándose para Pablo porque pues parece que hay un reinicio, una reseteada en el juicio. Este juicio es muy largo porque se atravesó la pandemia y los tribunales para cuestiones de este tipo en Estados Unidos estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Entonces todo se fue retrasando y todo se fue complicando todavía más para Pablo Lai. Actualmente, bueno, hasta el día de ayer, Pablo estaba con un grillete electrónico con GPS para localizarlo, ¿no? El mismo grillete que se quitó el marido de Ninel Conde, ¿no? Para huir, pero Pablo lo ha respetado durante todo este tiempo. Ha respetado el tener este grillete y ha estado llevando este proceso legal, pero ahora hay esta reseteada donde el caso como que vuelve a empezar. Entonces le van a tener que pedir otra vez una fianza. Vamos a ver si tiene para pagarla. Se ve que la juez no está como tan de su lado, se ve que está de está del otro lado de alguna manera y mira, causó muchísima controversia. Primero porque está ya en este momento con una prisión preventiva. Porque no tiene para la fianza, ¿no? Sí, porque todavía no le han dado la fianza. Está en el proceso de que le vuelven a tomar las huellas digitales y está en el proceso de volverlo a este... Sí, o sea, de que esté... La decisión que se está tomando es, si él no tiene para pagar la fianza, él va a estar en cárcel hasta el mes de julio cuando empiece el juicio. O sea, como tres meses, tres, cuatro meses, ¿no? Exactamente. Y ese juicio ya es el definitivo. En julio. Ya no va a haber prórrogas, ¿no? No, ya no. Es el definitivo en el mes de julio. Y por otro lado, pues aquí hay muchos, muchos puntos. Por un lado, ventaneando, no es que lo defiendan, pero sí de alguna manera empatizaron más hacia Pablo en el sentido de cuánto tiempo lleva en esto, se va a volver loco. Ay, pobre hombre, esto. Y entonces a través de redes sociales, que es donde la gente se expresa, les reclamaron y les recriminaron mucho a los conductores de ventaneando todo esto. Y les decían, es que ¿por qué están olvidándose de que hay una familia afectada? Y fíjate que pues sí. Y hay una víctima. Exactamente. O sea, yo sí creo que Pablo puede realmente estar sufriendo muchísimo. Eso me queda claro. Me queda claro que su familia igual, pero también me queda claro que hay una familia llorando a una persona que no van a volver el resto de su vida y que se murió debido al golpe que le dio Pablo. Claro. Esa es una realidad absoluta, ¿no? Ese hombre muy probablemente seguiría vivo porque... Tenía, iba, iba entrando a los sesenta, ¿no? Exactamente. Muy probablemente seguiría vivo si no se hubiera bajado a enfrentar con Pablo Lai y Pablo Lai no lo hubiera golpeado. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que tanto es doloroso como para Pablo y toda su familia, como también es muy doloroso para la familia de este hombre. Ellos perdieron a un ser querido, perdieron a su esposo, perdieron a su padre y también tenemos que ser empáticos con esto. Es una historia en la que todos absolutamente sufren y todos pierden. Esa es la verdad. Vamos a ver qué sucede con la decisión de la juez. Por lo tanto, por lo pronto va a estar en el... la cárcel, en la prisión, este... los próximos tres meses, ¿no? Si no paga. Si no, claro, si no paga. O sea, hoy le dictan la fianza. Pero esto parece indicar que no va a pagar, que no tiene dinero. Yo creo que no. Yo creo que no va a tener para pagar. Entonces, este... así va a ser si no paga y ya después, pues lo que... si lo declaran culpable o inocente, pues ya es otro boleto, ¿no? Exacto.